Jorge Luis Agustini. ¿De dónde sos, Jorge? Zona Rural Lanteri. Lanteri, pero más específicamente, ¿dónde? Central 2. Vamos Central 2 todavía, ¿eh? Bueno, a ver, contanos a la gente qué estás haciendo aquí en Casa Ferreira. Retirando la moto del bingo Radio Amanecer. Muy bien. Bueno, ¿y te acordás un poquito de esa noche? ¿Cómo fue la cosa? Sí, yo estaba abriendo la boca y me llamaron. Estaba disfrutando una cena. Sí, y me llamaron y no sabía nada. Y bueno. Bueno, no entendía nada. No, pero después sí me acordé y ahí empecé a mirar, sí, estaba. ¿Era vos? Era yo. Bueno, y ahí creo que podés decir que lo importante es que seas computarizado, porque vos no lo estabas jugando. Sí, mamá, vale. Eso es bueno, porque por ahí llueve algo, la gente no puede salir. Sí, es bueno. ¿Habías comprado el bingo anteriormente? Siempre. ¿Siempre? Hace muchos años. ¿Y esta vez? Sí, esta vez se dio. Bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Ya tenés moto? Tenía antes una moto grande, pero la tuve que vender por cuenta. Y ahora tengo unas anhelitas 70, ¿no? ¿Y se sabe qué va a pasar con esta moto o no? ¿Y alguna tumba por ahí capaz? No, la vamos a cuidar. Sobre todo una 31. Sí, ahí guarda. Vamos a decirle que la baché, porque tenés moto nueva ahora. Sí, ahora sí vas a tener que arreglar un poco los pozos. Bueno, ¿y qué sentiste en ese momento? No sé, contanos un poquito cómo fue el después. Sí, sí, un poco de alegría que te toque un premio, porque no es fácil. Claro. Hay muchos bingo, no es fácil que te toque. Así que bueno. Eso de sacar un premio, por ahí habilita que otro te diga y pagate algo y demás, ¿viste? Y puede ser, sí. Sí, sí. Ahora cuando la ven, seguro que van a pedir el asado. Ha, 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 ha